muy buenas dos señoras y señores del bifo móvil cómo están espero que estén muy pero muy bien hoy estamos en la cuenta de never suscriptor que nos prestó para hacer una apertura de sobres este es el equipo que se trae y te vas a preguntar qué raro quién es ese que está aparece en pantalla ese soy yo estoy haciendo directos con camarita en la plataforma morada algunos ya sabrán cuál es la plataforma morada la que vas a encontrar en la descripción vas a encontrar el link para que me sigas por acá estamos en la cuenta de never que hicimos una apertura de sobres para ver qué podíamos sacar teníamos aproximadamente 23 mil puntos de ojear así que sacamos los puntos y también vamos a sacar un icono prime que claramente ya sabemos quién es puyol por temas de copyright no puedo poner el sonido de fondo no se puede poner porque tiene copyright así que si lo querés ver al directo resubido me vas a tener que seguir en la otra plataforma para poder verlo nuevamente por acá sacábamos uno de 93 parecía que se venía quizás david silva pero no se venía por ahí vía ira y estábamos ya en fase 2 de ojear y vamos a ver qué se venía porque teníamos que sacar algunas cosas y quizás en una de esas podía quizás salir uno de 99 quizás uno de 98 o quizás uno de 97 en fase 2 y todavía nos quedaban 13 mil puntos de ojear así que íbamos a ir por esos sobres a ver si logramos sacar algo chetado por acá salía español defensa del psg y se venía sergio ramos y ya subíamos a fase 3 y ahora se venía lo picado porque en fase 3 se venía lo chetado y teníamos nuestro primer jugador de fase 3 defensa y polaco nos salía por acá arrancamos bien que regla 25 nuestro primer jugador de la fase 3 y ahora se venía lo bueno porque van a salir cartas muy buenas pero te dejo un pequeño spoiler para que sepas la cantidad de cartas que tocaron en fase 3 ya que cada vez que se suscriben al otro canal a la otra plataforma cada vez que se suscriben tengo que hacer algunos retos en este caso teníamos que hacer flexiones de brazos y contarlas porque la cantidad que hice fueron la cantidad de jugadores que salieron en fase 3 así que seguimos abriendo sobre citos por acá de la fase 3 ya tenemos uno y se viene el siguiente sobre 90 por acá tenemos polaco pero no camina delantero del bayern de munich ojo que no salía levantó que ahora se encuentra en el barcelona pero todavía no aparece en el fifa como en el barcelona seguramente a futuro tengamos un levantó que chetado con algún evento top transfer que podría salir quizás en el próximo evento tal vez seguimos abriendo y nuevamente por acá segundo jugador de fase 3 y tenemos a crámarich 97 estamos bien realmente buena sacada porque es el segundo y encima 97 y en ese momento valía casi 50 melones en el mercado siguiente sobre y vamos a ver fase 3 ojo que caminaba pero no era del evento teníamos portero del inter y claramente se venía handano y 86 otro caminante pero no eran del evento solamente veníamos con dos recién sacados y antes sobre y ojo que en el siente sobre caminaba también pero nuevamente no era del evento teníamos la izquierda del liverpool escocés y claramente era robertson 87 quizás en otro momento estas cartas hubieran valido un montón y hubiéramos sacado una fortuna de monedas pero estas cartas ya no valen nada vamos con el siguiente sobre y otra vez caminante alemán mc tonic cross por acá 88 nos salía y vamos con otro sobre más fase 3 seguimos saliendo sobres y ojo que al siente sobre otra vez se venía caminante y esto quería caminar pero no era del evento no salía caba ni caba ni pero estaban caminando los sobres y eso es lo bueno porque estaban siendo cartas dentro de dos bastante buenas vamos con el siguiente sobre por acá abrimos uno más y te dije que quería caminar y claramente siguiente sobre y se venía así teníamos sobre del evento y otra vez salía delantero y se venía nuevamente crámaris tercer jugador de la fase 3 íbamos recién tres jugadores así que teníamos bien tres y teníamos la chance de sacar solamente cinco con la cantidad de puntos de ojear que teníamos teníamos aproximadamente solamente cinco cartas aseguradas quizás en una de esas pero se venía otro más y todavía nos quedaban mucho más puntos y otra vez polaco defensa y no salía el de 95 se repetía cuatro jugadores de la fase 3 11 melones valía por el momento y todavía teníamos casi 7k de puntos gracias anthony por seguirme en la plataforma morada si no saben cuál es los invito a que miren la descripción y miren cuál es la plataforma en la cual me encuentro haciendo directos diarios aunque también los directos en youtube también la mayoría tres por semana quizás dos por semana pero también hacemos directos en youtube siguiente sobre y nuevamente crámaris salía 97 crámaris y ya llevamos cinco jugadores de la fase 3 y todavía con 4700 puntos por gastar muchísimas gracias christopher por seguirme por ahí vamos con el siguiente sobre y nuevamente caminaba y otra vez salía el polaco me enojaba un poquito porque ya llevábamos tres polacos y un total de seis sobres mejor dicho seis jugadores de la fase 3 y ojo que se venía el siguiente sobre y todavía teníamos suerte porque solamente nos quedaba quizás uno o dos asegurados y otra vez salía crámaris 97 ojo que en ese momento crámaris estaba bastante caro en el mercado unos 50 melones seis jugadores por el momento o siete ya perdí la cantidad ya no recuerdo cuánto íbamos siguiente jugador y seguimos por acá abriendo y nuevamente caminaba caminaba y yo creo que sería español mc y salía por acá tiago de liverpool no era caminante del evento los últimos sobres por acá nos quedaban las últimas tiradas llevamos un total de siete en total pero antes de quizás ir por nuestro último juzgador de ojear teníamos que sacar a puyol porque si llegamos a puyol puyol 101 defensa del barcelona iconos brain sacamos en la cuenta de never 101 este puyol haciendo en la apertura de sobres y ojo que se venía lo siguiente porque mientras abriamos los sobres fifa daba a conocer que el evento héroes no iba a salir y nosotros nos quedamos con esta cara porque el evento no salía fifa decía que no salía pero lo que sí salía en el siguiente sobre era nuevamente polaco defensa y nuevamente no salía en el sobra asegurada 95 y estuve a nada de romper algo realmente menos que bastante en este sobre porque ya eran bastante polacos que veníamos sacando cuatro polacos y no salía david silva y tampoco ninguno de 98 así que así cerramos esta apertura de sobres en la cuenta de never muchísimas gracias en total sacamos lo siguiente por ahí never sacó a su griezmann en algunos de los sobres pero nosotros sacamos tres calamari por ahí cuatro camps calamari y también cuatro jugadores de 95 polacos así que no estuvo tan mal dentro de todo y también por ahí a puyol que lo pusimos en el mercado a vender un puyol que en ese momento valía más de trescientos veinticinco melones así que la apertura de sobre no estuvo tan mal hubieron cositas dentro de todo bastante buenas y realmente estuvo divertido así que gente nada más por hoy espero que te haya gustado el vídeo si es así recuerda de dejar tu me gusta de suscribirte al canal si no lo estás y de activar la campanita también te invito a que me sigas en twitch así que nos estamos viendo hasta la próxima